Retirá el juicio en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y dos colaboradores más, por supuesta apropiación y retención de cuotas laborales. Así lo ordenó la Cámara Tercero de lo Penal de la Primera Sección del Centro. A ese proceso se suma un nuevo caso que también habría ocurrido de junio a diciembre de 2020. El 9 de agosto los imputados fueron absueltos por el Tribunal Sexto de Sentencia, pero deberán enfrentarse nuevamente a la justicia por un recurso interpuesto por la Fiscalía General de la República. Y para todos los amantes de la diversión y de las vacaciones inolvidables, de Cameron Salinitas, Esperaporte. Vamos a nuestra primera pausa.